Saludos, saludos mi gente, bueno, bueno mi gente, hay un bobote feo entre Santiago Matías, Alofoque y DJ Toppo, pues el despeluñe fue grabado antes de ayer, a lo que Santiago Matías Lo soltó en el día de hoy, ya que en ese despeluñe hubo un problema feo, Santiago Matías le tiró agua al líder, a DJ Toppo Y DJ Toppo le tiró agua para atrás, Santiago Matías se paró de la silla, rápidamente la empujó hacia atrás Maltrataron la pantalla grandota de atrás, daños de miles de pesos, muchísimo dinero se va ahí Pues esto pasó simple y llanamente porque cuando Alexandra y Monser Lapara estaban juntos Supuestamente Monser Lapara invitó a DJ Toppo, a su penthouse, a lo que Alexandra MVP no quería como que DJ Toppo estuviera allá Alexandra, Alexandra MVP, esa misma mi gente, no quería que DJ Toppo estuviera allá También Mozart invitó a Sujeto en ese tiempo y se bañaron en el jacuzzi Pues supuestamente Alexandra cuando al otro día mandó a cambiar el jacuzzi Simplemente porque se bañaron los amigos de Monser Lapara, o sea Sujeto, también DJ Toppo y más personas A lo que Santiago Matías le dice sobre eso, que por qué si ella le hizo eso en ese tiempo Él la defiende tanto ahora Pues ya sabemos lo que pasó Seguro muchos de ustedes vieron ese video Realmente Jessica Pereira, el chico Sandy y el Dr. Nasra Se encuentran muy mal por esa acción de ellos Bueno, bueno mi gente, Promo 809 esta mañana hizo una publicación donde supuestamente le negaron la visa a Rochi RD Para irse para Estados Unidos, pues DJ Toppo, Arismendi Mañón Sí, ese mismo el que está teniendo problemas con Santiago Matías El luego de varias horas hizo esta publicación donde dice que le dieron la visa a Rochi RD Dice DJ Toppo esto, felicidades para Comenta Ya, ya recibió su pasaporte visado Le deseo éxito en USA y premios Juventud A lo que Promo 809 mi gente reacciona a esta publicación O sea, subió esta publicación a su cuenta de Instagram, la publicación de DJ Toppo Donde dice Promo esto Ay bobo, al parecer el compañero sí se va para USA A lo que Rochi RD mi gente, debajo de esa publicación de Promo 809 Le comenta esto Promo, tu maldita mai Tú verás que tú me la vas a pagar Y ni venta te vas a dar Hijo de, guarda este capture Tú nada más habla de mí Después no llores Ni pongas 100 querellas Ay María Purísima Promo 809 mi gente De inmediato Borró todo Borró que supuestamente le negaron la visa a Rochi Y también borró esta publicación Como que nada ha pasado Pero uno tiene todo guardado mi gente Por eso uno vive pendiente A todo lo que comentan Y uno tiene todas las pruebas Así que nada mi gente Espero que este video les haya gustado Ojalá que sea así Que a Rochi RD le den la visa Porque allí en Estados Unidos Hay muchísima gente que está esperando a Rochi Y Rochi tiene que ir a un queso dólar Para allá Así que hablamos ahorita mi gente